Hola, soy Jacinto Carvajosa, soy Handicap 9 y tengo Parkinson. Hola, soy Carlos Cofrades, soy más conocido por Charlie, tengo Handicap 26 y también tengo Parkinson como Jacinto. Yo me di cuenta de que tenía Parkinson un día rellenando un parte de trabajo, que todos los viernes tenía que rellenar uno, y al escribir noté que me pasaba algo, me costaba mucho escribir, iba haciendo las letras cada vez más feas, que no se entendían, ilegibles y más pequeñas. Mi suegro tuvo Parkinson, lo viví y entonces sabía de sobra que era lo que me pasaba. Tuve un pequeño accidente laboral y bueno, me curé y bien, pero lo de siempre, nunca tienes tiempo para ir al médico aunque te encuentres mal. Me hicieron un ere, fui al médico, le hice unas pruebas, tenía poca movilidad en el lado derecho, más que temblores, era sobre todo de rigidez. Me hicieron unas pruebas y me diagnosticaron Parkinson ya hace 14 años, lo cual no me impide para realizar una vida normal. Y lo de introducirme en el golf, siempre me gusta el golf. Y bueno, pues como soy así, un día me acerqué al centro de tecnificación, hablé con Alberto Núñez y me busqué un sitio, esperé y aquí sigo. Yo, mi contacto con el golf viene de hace mucho. Con 11 años fui Cádiz en el club de campo y iba todos los días a hacer de Cádiz a la gente que iba a jugar y te pagaban por ello, claro. Desde entonces, desde que estoy en contacto con el golf. Ahora, tengo tiempo de jugar, juego pues tres días o cuatro a la semana y alguno de ellos practico. Y lo que me aporta el golf para mi enfermedad, pues bueno, cuando estoy con el palo en la mano, me olvido de todo. Me centro solamente en el golf y no pienso en otra cosa. Yo, el golf, sobre todo me lo recomendó el neurólogo. Ya lo practicaba antes, pero como mi problema viene y la rigidez de la derecha, es bueno que mueva la mano para que no se quede obsoleta. Y bueno, me ha aportado, ¿qué me ha aportado? Pues el que he conocido un grupo de amigos, que es la gran familia del golf adaptado de Madrid, los cuales, pues, todos nos comprendemos, todos nos ayudamos y nos sale ahí. Y bueno, pues, es mi vida. Jugar, te diría mejor, que no es que jugar, ¿qué días no juego a la semana? Yo te diría que ninguno. Entonces, pues bueno, a buen entendedor, lo que juego es todos los días, o voy todos los días, para que no perda el contacto y no estar en casa y que, bueno, vengan los malos augurios. Pues, jugar al golf, porque os va a aportar mucho en vuestras vidas. Es un deporte que no requiere grandes esfuerzos. Y bueno, pues, se trata de pegarle con un palo a una bolita. El que no lo ha probado nunca, le parece un deporte de mariquitas, porque se juega con ropa de calle. Pero yo, cuando viene algún amigo conmigo que no conoce el golf, en el hoyo nueve ya se va al bar, porque ya está cansadillo. Entonces, se da cuenta de que se hace más ejercicio de lo que parece. ¿Por qué recomiendo yo jugar al golf? Porque es un juego en donde puede jugar toda la familia. ¿Qué le aporta? Esta red cuenta toda la naturaleza. ¿Qué más? Pues, respirar aire puro, que es lo que nos hace falta a todos. Y no quedarte en casa diciendo que si yo o yo es un deporte para todos los días.